Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy traemos para compartir con ustedes este libro que hemos publicado en Literatura Random House que se llama La vida descalzo de Alan Poles. Es un libro que se mete en profundidad en ese territorio tan importante para muchos de nosotros y tan simbólico como es la playa. La playa como símbolo, la playa como metáfora, la playa como espacio donde todos nosotros nos sentimos en cierta medida libres y estamos como buscando esa esencia salvaje de la naturaleza en la cual una gran extensión de arena y de agua genera un espacio en el cual interactuamos con códigos muy distintos a los que podemos interactuar en el resto de la sociedad. Estamos casi desnudos, estamos jugando con el agua, con la arena, los niños, los adultos. Entonces es un espacio que adquiere unas connotaciones muy diferentes al resto de los espacios que cohabitamos los seres humanos en la sociedad. En este sentido, Alan Poles hace una especie de género híbrido que no es exactamente un ensayo cultural, pero lo parece. No es exactamente una biografía, pero claramente está contando su historia. No es una novela, pero está usando los recursos de la literatura para meternos, para seguir su propuesta. Es una prosa muy exquisita, llena de frases subordinadas extensas y largas que van como desvelando otros aspectos de la vida y de los pensamientos de Alan Poles aparte de lo que concretamente está diciendo. Entonces la lectura se vuelve un ejercicio apasionante. Básicamente recorre playas que fueron parte de su vida, desde Villa Gesell de Argentina hasta Punta del Este, la importancia que ha tenido Cabo Polonio para él como para tantos argentinos, playas de Brasil, de Cuba, de otros países, pero encontrando en ese sentido la dualidad entre la playa como un estereotipo que todos tenemos y la playa como una experiencia íntima del narrador. También la playa y la niñez, ¿no? El territorio ese tan fermental de nuestra vida que es la infancia y el vínculo de Alan Poles niño con la playa. Entonces creo que como lectores muchos de nosotros podemos ir a través de la lectura y recorriendo sus páginas encontrando similitudes y diferencias entre la forma de vivir la playa o la falta de playa como un momento del año importante para nosotros y todos los simbolismos, el despertar erótico, el vínculo con los demás, el vínculo con el adulto, la amistad a través de este entorno geográfico. Así que bueno, más que nada es una noticia interesante. Este libro se ha reeditado, había sido publicado en 2006 y ahora se reedita como punto de partida de la publicación de todas las obras de Alan Poles. Alan Poles es un teórico literario, escritor, crítico de Página 12, familia de actores y bueno, que está muy vinculado al cine también y es un gran intelectual, muy reconocido a nivel mundial. Y bueno, con este libro estamos inaugurando esta biblioteca. En verano quizás es un momento ideal para pensar este tipo de cosas. Así que bueno, recomendamos. La vida descalzo de Alan Poles, Literatura Random House.